¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una experiencia nueva. Sí, esto no es un estadio de fútbol, no. Aquí dentro tampoco se juega fútbol, no. Hemos venido con Oscar Mayer, Oscar Mayer Experience, a una de las citas a nivel mundial más increíbles de todas. La Final Four de baloncesto. Cuatro equipos, cuatro ciudades, cuatro aficiones y un solo sueño. Ser campeón de Europa. Esto nos viene muy bien porque venimos de una final de la Europa League con el Atlético de Madrid. Esta semana nos vamos a Kiev con la final de la Champions y el Real Madrid. Y entre medias baloncesto. O sea, ¿qué más queréis? Por cierto, antes de empezar, de cara a Kiev, quiero que me digáis si queréis vlog diario. Si llegamos a más de mil me gusta, haré vlog diario desde el jueves hasta el domingo incluido. Un vlog especial, un vlog distinto, un deporte diferente al que estoy acostumbrado, pero sobre todo un viaje que no empieza aquí. Empieza hace varios días, con lo que siempre hay que hacer en cada ciudad. Empaparse de todos los rincones de un sitio como Belgrado. Primera parada del tour, la estatua ecuestre del príncipe Miguel. Ese es el Museo Nacional y este es el Teatro Nacional. Muy bien, muy bien. Segunda parada, el museo de Nikola Tesla. Nikola Tesla era un inventor, ¿vale? El que inventó los motores de deducción. Mira, Irene, y toda esta gente ha venido por ti. Gracias, gente. Esta es la mega quedada que hemos hecho aquí para la gente de la Oscar Mayer Experience. Cosas raras que tiene Belgrado. Estatuas de dinosaurios. Es que encima se mueven, ¿eh? Esto me parece lo más brillante que he visto en años. De repente unos tanques, unos cañones, dos pistas de tierra batida. Justo al lado de una fortaleza. Estamos entrando a una de las fortalezas de Belgrado. Un montón de caminos subterráneos que nos llevarán a dónde. Y nada, aquí encontramos esta, la Samsung Curve. Pero, tío, no tiene Binsports. Vale, dale. Para saber. Este es el mirador de la fortaleza. Aquí veis la confluencia del río Saba y el río Danubio. La verdad que Belgrado mola porque hay una flora espectacular. Y la fauna también. Pero tú, Breaker, ¿qué haces aquí, tío? En todos lados, ¿eh? Sí, tío. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Tú, como eres el crack del baloncesto. Sí, bueno, el crack es este, Saba, que está por aquí. ¿Qué tal? A ver si gana el Madrid, ¿no? Siempre con los españoles, tú, ¿no? Siempre, siempre. Y es que, como soy del Besiktas, no quiero que gane el Fenerbahce. Las Águilas, tú siempre. Las Águilas. Ya nos vemos, ¿eh? Y a ver, a portarse bien por los grados, ¿eh? Venga, sigue el tour. Adiós, adiós. 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 Irene siempre sale por detrás, ¿vale? Es la segunda vez que sale en todo el vídeo por detrás. ¿Una tercera vez? Tercera vez, vale. Estamos ya de camino hacia la Stark Arena, que es donde se van a disputar todos los partidos de este fin de semana. De momento, lo que hemos visto de esta Oscar Mayer Experience es súper positivo. Yo soy nuevo en este tipo de historias con el tema del baloncesto. Tenía mucha inquietud en verlo y en compararlo también con el fútbol. Y de momento os digo una cosa. Muchísimo mejor rollo que en fútbol, ¿eh? Muchísimo mejor rollo. No hemos visto ningún tipo de insultos, que es una cosa que a mí me parece extrañísima. Y es así de triste, pero es una realidad. ¿De dónde venís vosotros? De Madrid. Nosotros teníamos el viaje, el vuelo y el hotel desde noviembre. Confiabais más que nadie en el equipo. Cuando se lesionaron todos y empezamos el primer partido, nosotros sacamos el vuelo y el hotel. Pues nuestra cuarta Final Four ya. ¿La cuarta ya? ¿En cuáles otras habéis estado? La de Barcelona, la de Milán y la de Madrid. Ah, la de Madrid, claro. La gente a los estos se lo ha dado muy bueno. En todos, incluso en las Copas del Rey en España, junto a las afecciones de Madrid, de Barcelona y de Barcelona. Y ningún problema, todo lo consideraré. Muy buen rollo y la verdad que vamos a ver en la Final Four. No tiene por qué haber, no puede suceder ningún problema. Me llamo Melky y soy de Zaragoza. Se nota que hay Zaragoza, ¿eh? ¿Cuántas Final Four llevas seguidas? Pues 14. ¿14? Digamos me contagié en Zaragoza 90. Pues vino Zaragoza 95 que ganó el Real Madrid. Y a partir de ahí pues he estado en Salónica, en Praga, dos veces en Estambul, Londres, en fin, en esto unas cuantas. Qué buena. ¿Y hoy a quién vas a apoyar? ¿Con quién vas? Pues tiraré por el orgullo patrio, ¿no? El favorito es el Real Madrid. Espero que Don Sik se despida con el título. Oye, para mí eres el aficionado perfecto. Déjame regalarte esto. Este es el obsequio, ¿eh? Sí, señor. ¿De dónde venís? ¡Madrid! ¿Los 5 de Madrid? Los 5 de Madrid. ¿Cómo lo veis hoy? Después de lo que pasó el viernes. Maramos seguro. Creo que somos favoritos. Sí. Porque estamos confiados. Maramos seguro. Sois de lo más top que he visto, ¿eh? La gente que ha venido a España. Si no, lo más. No somos muchos. Oye, pero pocos, pero buenos, ¿eh? Gracias, Río. Gracias, Río. Vamos. ¡Vamos! ¡Real Madrid! Ya hemos visto el ambiente, así que toca entrar dentro del Stark Arena y comprobar cómo es la final en primera persona. Darío, ¿cómo es lo de campo atrás? Tú, si llevas la pelota, de repente pasas la línea y si te ves muy arrogante, te dices, ¿eh? Para atrás, para atrás. Es que es una manera de decidir, relajate. Está todo conectado al final. Hacía bastante tiempo que no hacía cola por entrar a un evento deportivo, ¿eh? Y bueno, Irene nunca hizo cola para entrar a ningún evento deportivo ni en ningún evento al secar, ¿vale? Es que si hay cola, me voy. La diva. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Fijaos la presentación. Fijaos, ¿eh? La zona de Penerbahce. Lo de los turcos yo lo viví en fútbol con el Besiktas, porque yo soy del Besiktas, ya lo sabéis, por lo cual el interno rival del Fenerbahce no quiero que gane el Fenerbahce. Vamos ahora a la zona del Real Madrid, porque al final son los españoles y quiero ver también cómo viven un partido de este tipo. Vamos. ¿Qué tal va el tema del Madrid? ¿Ganan o no ganan o qué? Está ganando de 7, pero ahora estamos cantando más de 6 y estamos sufriendo. Un poquito. Y él está aprendiendo a... ¿Ya? ¿Qué parece? El último minuto del baloncesto es espectacular, eh. Un minuto, un minuto y un minuto. Enhorabuena al Real Madrid, porque se acaba de proclamar campeón de Europa en esta Final Four. Enhorabuena. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. ¡ yolsea! ¡4 TVXP! ¿Alles mismamos, saludos más? Una palabra que lo escriba ¡Felicidad!